¿Es verdad lo que encontramos en la web? Estamos en pleno auge de la era de la información. Gracias a los desarrollos tecnológicos informáticos y de comunicación, los datos y noticias acerca de cualquier tema son más fáciles de encontrar que nunca en la historia de la humanidad. Cantidad es lo que nos sobra, pero entre toda esa información que hay en Internet, también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información tendenciosa y de plano mentiras. ¿Cómo distinguir lo que es verdad? Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí hay manera de lograr que nuestras búsquedas en línea sean más completas y confiables. A continuación, te compartimos 5 recomendaciones para mejorar los resultados de tus búsquedas para encontrar información de mejor calidad. Verifica si la fuente es confiable. Las fuentes más confiables suelen ser las organizaciones con más tiempo y prestigio. Aunque no existe la objetividad total, busca la información que provenga de organizaciones neutrales, es decir, que no tengan intereses directos en el asunto a tratar. Para temas de actualidad, busca agencias de noticias de prestigio nacional o internacional, especialmente si no persiguen intereses particulares. Para temas científicos, busca tu información en los sitios de instituciones de investigación reconocidas. Prefiere las universidades y organizaciones académicas. Por ejemplo, en vez de buscar en Google, intenta en Google Académico, que te dará resultados sólo de artículos y ponencias hechos dentro de una institución. Evita sitios de grupos de interés que puedan ser tendenciosos. Por ejemplo, un sitio de una organización que defiende el derecho a portar armas podría suprimir estadísticas sobre el número de muertes violentas. O... 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 O...